Participantes de Survivor Series War Games. Y participantes con ventaja para War Games. Muy bien, Bianca. Ya es suficientemente malo que nos hayas apurado para llegar aquí después de la noche de Thanksgiving y especialmente venir a este lugar tan horrible. A F.O. llamado Providence. Así que... Nos cansamos de los juegos mentales. Vamos a terminar con la Guarandinga. Salgan aquí porque mañana en la noche vamos a la guerra. Claro, que digan finalmente quién es la quinta participante del otro equipo. Y Dakota Kai parece emocionada con eso de ir a la guerra mañana. La experiencia parece que habla. Esa sabe mucho de War Games. Que la historia lo retrata muy bien. Al igual que Sky. Y el retrato viene incompleto. Ahora mismo hay cuatro. Van a ser cinco. ¿Quién será la quinta? Oye, yo no puedo esperar más. Y claramente Bayley y su grupo tampoco pueden esperar. Y hablando de Sebabon Stewart, de eso saben mucho justamente Bianca y Asuka que en sus equipos en el pasado fueron las únicas que quedaron en pie. ¡Ay, Mayuya! Bueno, hay cinco de ustedes y cuatro de nosotras. Pero como dije antes, no íbamos a llegar aquí esta noche solas. ¡No! ¡Bekin Lynch! ¡Bekin Lynch se va a prestar para eso! Después de todo lo que odiaba. ¡Ja, ja! ¡A Bianca Belair! Te lo voy a tener que decir como le diríamos en Puerto Rico. ¿Tú me entiendes? Te voy a decir, papá, esto acaba de cambiar la regla del juego, papi. ¡Anda! Amigos, esto absolutamente lleva a este equipo a otro nivel. Señorita, señorita Lynch, señorita Lynch, por favor. Señorita Lynch, no, señorita Lynch, no, señorita Lynch. ¡No, señorita Lynch, no, señorita Lynch! ¿Te acuerdas lo que pasó en SummerSlam? La guarandinga que se armó justamente con la llegada de Bayley y compañía. Amigos, ¿por qué tenemos que comenzar todos los programas de WWE de esta manera? Señorita, guarden gasolina para mañana. Guardar gasolina, esto empezó temprano. ¡No! ¡Esta batalla es parte de la guerra! Dios mío, dos de las cuatro jinetes de NXT enfrentadas en el escenario de SmackDown Camino. ¡Asobamos a Sears War Games! ¡El hombre, Becky Lynch, está en casa! ¡Le acaban de regalar una vexplotadora a Bayley! ¡Está dueña del ring! ¡Y esto cambia por completo el panorama para mañana! ¡Y estas hace rato que se tenían ganas! ¡Ja, ja! ¡La pesadilla! La integrante de The Judgment Day diciendo presente. Y Rhea Reboli dando un paso, pero vean que a Bayley le dice, mira. ¡Ven para acá, que te esperan en el ring! ¡Ven la propia Becky Lynch invitándola a entrar! ¿Qué pasó? ¡Ven a divertirte! ¡Ven! ¡Compadre! En la guerra, como en el amor, todo es permitido. Y esto es una jugada baja. Pero qué bien que le salió a la campeona de The Royal Company. ¿Y cómo que es una jugada baja que tiene debajo esto? ¡Oye, que se sacaron esta baraja al final! ¡Bueno! ¡Como sorpresa! A quien tiene miedo que se añada una. ¡A verdad que no pueden añadirse más de cinco contra... ¡Ay, amigos, esto apenas comienza! ¡Y hoy buscamos la gana! ¡Qué va a pasar aquí! ¡Qué susto!